¡Mierda! ¡Leon! Gracias por tu ayuda, asocia. Ve con ojo. No voy a estar siempre ahí para salvar. ¡Mierda! ¡No te acerques, colega! ¡Ya has comido suficientes! ¡No te acerques! 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 ¡Gracias! 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 Elena, sal de ahí ¡Lior! ¡Necesito ayuda! ¡Ya basta! ¡Cállate una vez! ¡Cállate una vez! ¡Gracias! 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 Recibido. 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 Elena, corre. Recibido. 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 ¿Qué diablos... ¿Mierda? ¿Qué hacemos? Ni idea. ¡Gracias! 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 Hoy no es mi día... ¡Helena! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Elena, necesito apoyo. Gracias. 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 Ya estamos en espacio aéreo chino. Bien. ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no me has entregado? Podrías limpiar tu nombre. Claro, pero no habría detenido a Simons Además, has empezado a caerme bien Elena Supongo que esa cosa no podrá pilotar el avión, ¿no? Jaligan, tenemos un problema Uno gordo El minuto ha mutado y se ha convertido en uno de los monstruos que nos han encontrado ¿Qué? Muy bien, un momento, estoy comprobando algo ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Maldita sea! ¡Lion, Helena, me recibís! Algo le pasa al mamparo de presión Pita la cola del avión y averiguad qué es Mantengan la calma Queden sentos asientos Mantengan la calma Mantengan la calma Mantengan la calma Mantengan la calma ¡Ahí está el mando! 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 ¡Gracias! 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 Por eso no consigo dormir durante los vuelos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Pueden ir peor las cosas? Al abrir la escotilla, la despresurización ha desestabilizado el avión. Leon, tendrás que llegar a los mandos. Ya me temía yo que fueras a decir esto. Bien, yo piloto. Tú encárgate de esos equipos. Debe yo. Bien, primero apaga el piloto automático para poder pasar a manual. Ahora pulsa el tercer botón de la cuarta hilera del panel superior. ¿Ha funcionado? No pasa nada. Prueba de vuelo. Vale, ahora pida de la palanca de la derecha. Bien, yo piloto también. Tú encárgate de esos equipos. Debe yo. Bien, primero apaga el piloto automático para poder pasar a manual. Ahora pulsa el tercer botón de la cuarta hilera del panel superior. ¿Ha funcionado? No pasa nada. Prueba de nuevo. Vale, ahora pida de la palanca de la derecha. Vale. Esto es más difícil de lo que parece. Venga. Asciende. Leon, tira de la palanca. Asciende. ¿Cuántas palancas hacen falta para pilotar esto? Venga. ¿Qué resistamos? ¿Qué resistamos? Venga. Venga. ¡Gracias! ¡Gracias! Debe tratarse de un error. Estoy a sus órdenes. ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él. ¿Dónde está? ¡Dímela! ¡Jake! Yo me ocupo de esto. Creía que las órdenes eran evitar contacto con cualquiera. Leon no es cualquier persona. Me salvó la vida en Raccoon City. Entonces bien. ¡Cuidado! ¡Leon! ¡En el avión! ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia. No sabe cuándo rendirse. Bienvenido al club. Al final te acostumbras. ¡Cuidado con el brazo! ¡Vale! 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 lo que hago ¿Todo bien? Esto es un pasejito comparado con lo de Raccoon City, ¿no? No sé, era demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando en el proceso. Venga, hay que volver Necesitan nuestra ayuda Si lo ponemos en marcha podríamos romper ese punto Creo que puedo arretar Sherry, ponte al volante Por aquí Venga, en marcha Recibido ¿Cómo puedes seguir en pie? Mejor no te lo cuento Tal vez entre los cuatro lo detecamos de una vez ¿Lleva algunos repuestos? Tiene su mérito Apenas no viene equipado Lo que yo decía Indestructible Esperaba que fuera una exageración Igual no pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil ¡Suéltalo! 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 ¡Leon! ¡Vamos al edificio Kung Loan cerca de Kung Shen Allí me reuniré con Simmons ¿Me escuchas, Jerry? ¡Hasta que lleguemos tienes que... ¿Estarán bien? Espero que el tal J sea tan bueno como se cree ¿Leon, me recibes? ¿Hannigan? Después de que el avión se estrellara, te he perdido. He logrado conectar hace un minuto, pero no me recibías. Escucha, el edificio que ha mencionado la agente Birken no está muy lejos. Sigue tu ruta actual. ¿Recibido? Entendido. Gracias. Recibido. Sherry ha dicho que iba a reunirse con Simos en el edificio Kumlun. Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante. ¿Qué ha sido eso? Problemas. ¿Qué ha sido eso? El cerrojo está al otro lado. El cerrojo está al otro lado. El cerrojo está al otro lado. Genial. Tres cerraduras diferentes. Dios. En fin, a ver si podemos abrirlas. Supongo que por eso han sellado todo el distrito. Los habitantes querían evitar que entrara. El cerrojo está al otro lado. Vaya, este es diferente. Ese truco es nuevo. Esto no marcha. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir así? Así nos quedaremos sin munición. ¡No! 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 El cerrojo está al otro lado. ¡No! 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 Elena Por aquí Elena Mira, una llave de candado Una menos, faltan dos Mira, una llave de candado 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 ¡Gracias! 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 He encontrado otra llama. Solo falta una. ¡Gracias! ¡Helena! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Elena. Recibido. He encontrado la última. Ahora larguemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ada! ¡Sigámosla! ¡Ada! ¡Sigámosla! ¿Qué demonios está pasando? Venga, necesitamos respuestas. ¡Vamos a llegar a ese ascensor! ¡Rápido! Me alegro de que hayáis venido. Os gusta la decoración. Espero que disfrutéis de vuestra estancia. ¡No tengo tiempo para tus jueguecitos! ¡No tengo tiempo para estar aquí! ¡Iremos por la escalera! ¡No tengo tiempo para estar aquí! 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 ¡Vamos! Cerrada. ¡No tengo tiempo para estar aquí! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hada, espera! ¡Tenemos que hablar! Lo siento, no tengo ganas de chachar Ha sido divertido ¡Hada! ¡No la pierdas! No lo haré ¡Hada! A tu amiga le gusta hacerse la vida ¿Siempre ha sido así? ¡Allí, córtale el paso! ¡La tengo! ¡Gracias! ¡Leon! ¿Qué haces aquí? ¡Baja el arma, Chris! Es una testigo clave, la necesitamos ¿Una testigo? ¡Ella es la causante de todo esto! No, no ha sido ella Ha sido Simons El consejero de Seguridad Nacional ¡He perdido a mis hombres por su culpa! ¡Y yo he perdido a más de 70.000 personas! ¡Y al presidente por culpa de Simons! Trabaja para Neuamprena ¿Sabes lo que significa? Sí Sí Lo sé ¿Y aún así quieres proteger a esta mujer? Sí Capitán ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡Lo voy a matar! ¡Espera, Chris! Los dos queremos lo mismo Muy bien La B.S.A.A. se encargará de Ada Vosotros de Simons ¡Cris! Sé que harás lo correcto Seguro que podemos confiar en él Lleva en esto tanto tiempo como yo Confío en él Muy bien Venga Vamos a por Simons Leon, Elena, responde Si la información de Sherry es correcta Simons debería estar ahí delante Tened cuidado HANIGAN corto HANIGAN HANIGAN corto HANIGAN corto Leon Leon ¿Te parece bien? Nuestro objetivo es Simons Siempre lo ha sido No te arrepiento Ya nos ocuparemos de Ada después Ahora tenemos que centrarnos en Simons Muy bien Vamos a por ese hijo de perra Recibido Elena De acuerdo De acuerdo Simons Vaya Menuda sorpresa No Esperad Agente Virgen Justo a tiempo Arresta a esos dos y llévatelos Por favor Me han dicho que estuvo implicado en el ataque ¿Es cierto? Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial No veo como matar al presidente puede ser bueno para el país ¿El presidente está muerto? Eso Se lo podemos agradecer a él Maldito sea Simons Acabad con ellos ¡No! ¡Matos! Algo nuevo Esos dos todavía nos sirven Deberíais ser más prudentes Vale, vale ¿Cuál es el plan, héroe? ¿Puedes llegar a esa puerta? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry ¿Podemos acabar? Tengo mejores cosas que hacer ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simons Aquí hay información que podría detener el virus Simons la quiere Gracias Llamaré al Foz y solicitaré protección ¡En marcha! Alerta a los hombres de afuera Escapa Venga ¡Venga! ¡No puedo! ¡Suskapa! ¡Venga! ¡Simmons! ¡Vuelve aquí! No podemos dejar que escape. No lo haremos. Esto va a acabar ahora. ¡Vamos a por ti, Simons! Es hora de que pagues por lo que has hecho. ¡Helena! Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simons. Al principio tendrás miedo, pero tranquilo. Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido. Tú y toda la gente del planeta. ¡Ríndete, Simons! ¡Ya eres nuestro! ¿Cómo podéis venir a por mí cuando esa mujer anda suelta? ¿Qué mujer? La traidora, Ada Boom. Dios sabe que se trae entre manos. Otro equipo va tras ella. Pero tú, Simons, tú eres todo nuestro. ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota. Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City, los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad y el equilibrio político mundial se habría ido al garete. Y sé que para evitar una posible catástrofe has creado otra. Sin importar cuánta gente muera. Tenía que detenerlo. Y hemos llevado a mi país y al mundo entero hacía el caos. Más absoluto. Esa mujer... ¿Cómo ha usado hacerme esto? ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Cojamos distancia mientras podamos! ¡Malditas! ¡Maldita sea! ¡Os mandaré con mis manos! ¡Maldita sea! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Team on! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!